Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24.13 Y la psicografía de Paradecini que dice, los católicos perseverante, los salvados. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Una veloz carrera se desatará en la tierra, el hombre vencido querrá alzarse, y una perversidad raptará a la juventud y la destrozará, generaciones quedarán vacías. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia. Rafeno Seis neutrones, seis protones, seis electrones libres. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis 3.22 El que tenga oídos, que escuche. Hola, soy Rubén de Emergia, y este es el capítulo final de Paradecini, el Anticristo. La tercera parte. La nueva Jerusalén es la ciudad celestial. La nueva Jerusalén es la ciudad celestial que existirá en el final de los tiempos. Es celestial, no es terrenal. O sea, es de los discípulos de Cristo. Haciendo un poco de historia, veremos que el templo de Jerusalén fue destruido en el 70, fecha simbólica, el 7. En el 70 todavía existían testigos de la muerte y de la resurrección de Jesús, testigos y descendientes de los testigos. Ellos mismos llevaban la palabra de Jesús a los judíos que todavía eran reacios a aceptar el mensaje. Pero, ¿qué pasó? Destruyen el templo y se dispersa la mayoría del pueblo judío por todo el mundo. Eso hace que el judío nunca pueda aceptar a Jesús. ¿Por qué cuento todo esto? Porque tiene mucho que ver lo que vamos a ver en Psicografías de Benjamín Sorare y Paradecini y Profetas sobre el principio del fin de los tiempos. En el año 2002, 2020 en adelante, habla de un hombre que no ve, hombre ciego, que se le ha dado una ola, de la ola, y no escucha el retumbe en el día del día. Y llega la grande ola, y llega el fuego del fuego, de los fuegos, en el fin, llega el desborde del aluvión de aluviones, las naves astrales se acercan y bajan. El pastor de pastores hablará desde el alto diciendo, van a nosotros ángeles de consuelo, portando el consuelo de los consuelos. La palabra de la grande palabra, del sentido, del grande sentido, el amor en el amor de los amores. Oh, de nuevo, ya el sol regresa. Acá está hablando de que regresa el sol, que se había ido, se había ido castigado por Dios Israel. Y ahora regresa, vamos a ver si se convierte. Exclamará con temores la lombriz. Ya es el sol sin la nube, de la nube en nube. Sin el humo, y el humo humo, es ya el sol, en el brillar del brillo, ya es el sol, en Dios, Dios es el Cristo, en retorno, Él es la paz. Llega el 2020. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Quiénes son los católicos salvados? Son los que rehusan llevar la marca de la bestia. Los que, perseguidos y atemorizados, sabrán rehusar esa marca. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora pues yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo por la mano de Dios, compuesta como una novia engalanada para su esposo. La novia engalanada para su esposo habla de Jesús y los discípulos, Jesús y los cristianos. Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Apocalipsis 21.1. Esto claramente habla de el cielo nuevo, que es la nueva Jerusalén, que es celestial, no es terrenal. Israel, principio del fin, y comienzo 2000. Pues Israel vio, verá, no verá, más verá, habla de lo que tendría que hacer Israel, convertirse a Jesús, aceptar la palabra de Jesús, y cantar su nueva realidad. Naves interplanetarias viajan a la tierra en paz. Los hombres azules del planeta azul, que bajaron a la tierra para guiar y proteger el éxodo de Israel, regresarán en el final de la sexta década. Israel podrá convertirse. Todo depende de que vea lo que no vio. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hijo del hombre. De Mateo 21.27, esto habla de que la venida es inminente. Y si hablamos de relámpago... El que tenga oídos, que escuches. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del hijo del hombre. Mateo 24.27 El cambio de oriente no será el cambio de occidente, entonces será lo que no se aguarda, diluvio de fuego. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, oriente sangra, su sangre sangrará a occidente, será en el fuego. Por tanto también vosotros están preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Relámpagos, oriente, occidente, tiempo veloz. Y también el hombre de ayer caerá en los fuegos por correr, correr, relámpagos, el falso cascabel roto. El ayer es hoy, de nuevo, los tiempos, la velocidad, acuérdense del ayer, pero no hagan lo mismo que ayer, porque el ayer es hoy, más no mañana, no hay más tiempo. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24.22 Una veloz carrera se desatará en la tierra, el hombre vencido querrá alzarse, la perversidad raptará a la juventud y la destrozará, generaciones quedarán vacías. Mateo 24.22 Claramente habla de los días acortados, de la velocidad del tiempo, de una veloz carrera que se desata en la tierra, con un hombre vencido, todo rápido, todo inminente. Roma, ciudad mártir, ciudad bella, será la ciudad celestial, arrebatada, Israel regresa a Roma, Israel baja la cabeza y se convierte, la iglesia será arrebatada de la tierra. Roma, ciudad mártir, la iglesia será arrebatada de la tierra. Jesús y los salvos vuelven al mundo al final del milenio. Ví la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21.2 El hombre redimido y de propia luz superior en el final de los tiempos, verá al ser del invisible astral. El que rodeó y convirtió en su casa, protegiendo su destino, será Israel, al ángel que con él habló telepáticamente, revelándole los misterios al llegar. Será así el comienzo en el amor. Israel floreció luego de cruzar la sin razón, de su razón, perseguida. Fue niebla, será el sol, nuevamente el sol, algo esperanzador para aceptar la palabra de Jesús. Cristo y el amor de paz. Rey triunfante será en el 2020. Acá habla de que llega en el 2020, en adelante. El regreso esperado. El sol será, nuevamente habla del sol, y habla de Israel, que cantará. Todo indica, el pueblo de Israel aceptará la palabra de Jesús. El bien cae, y el bien dará el bien. Viene del cielo el bien, cae y dará el bien. Y el bien triunfante reinará. ¿Quién es el bien triunfante? El bien triunfante reina, Jesús reina.